Munica La Cooperativa E La Droga La Cooperativa E La Droga No esta veinticuatro horas cero pa ni pierna en la calculadora, ey. Tenemos nieve, también rola, ey. Cooperativa es la droga, ey. Laoperativa es la droga, la cooperativa es la droga, ey, ey. La cooperativa es la droga, la cooperativa es la droga, ey, ey. Notas 24 horas cero, pa ni pierna en la calculadora, ey. Tenemos nieve también rola, ey. Cooperativa es la droga. Yeah, copero hasta con to's mis enemies. Si bien así viene el genesis, y el brillo a cristales se mi nemesis y fue de un tiro como a kennedy aprovecho el momento y del frenesi lo llevo al extremo porque se de mi tengo la receta para ser feliz afino la linea con un do remis yeh 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 horas y horas despierto yeh 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 si estas tan largas que parezco muerto yeh 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 horas y horas despierto yeh si estas tan largas que parezco muerto la cooperativa es la droga la cooperativa es la droga hey hey nota 24 horas cero pan y bien en la calculadora yeah tenemos nieve tambien rola hey cooperativa es la droga la cooperativa es la droga hey hey la cooperativa es la droga La cooperativa es la droga Nota 24 horas Cero pa' ni bien en la calculadora Tenemos nieve, también rola Cooperativa es la droga La cooperativa es la droga La cooperativa es la droga Nota 24 horas Cero pa' ni bien en la calculadora Tenemos nieve, también rola Cooperativa es la droga La cooperativa es la droga, la cooperativa es la droga La cooperativa es la droga, la cooperativa es la droga Nota 24 horas, cero pan y bien en la calculadora Tenemos nieve, también rola Cooperativa es la droga, la cooperativa es la droga La mierda del trato de moda, ya quiere ponerse en mi soga No va a olvidar mi nombre ahora Bailo más que toda esa droga, yo traigo más que toda esa droga Cooperativa es la droga, la mierda que bailan ahora La cooperativa es la droga, la mierda que bailan ahora